En el aire, Capacúa Recho, dígame, channel Hola, saludo Atención, hipócrita Atención, personas Lleva vida Atención a ti que no eres feliz El amor es como el humito que donde quiera se mete Se entra en el corazón y explota como un cohete Ah, sí Feliz y contento, adiós, las gracias Por darme la oportunidad de poder Compartir con la audiencia de Capacúa Recho A ti que me ves, que me escuchas Es importante, atención, mírame Concéntrate Es importante, muy importante Para nosotros que le des me gusta Este video, repítemelo de nuevo Dale me gusta este video, dale me gusta ¿Por qué es importante que le des me gusta? Porque nos ayuda muchísimo a llegar A más personas, cuando tú le das Me gusta un contenido, YouTube entiende Que te está gustando el contenido Y lo sigues recomendando a más personas Y podemos llegar a un nuevo público Que se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Dale me gusta este video Miren Hay un tema legal Que Yailin va a tener que resolver Resulta Que el productor musical Muy reconocido en los Estados Unidos Que responde con el nombre de Andújar ¿Tú lo conoces a Andújar? Andújar, claro Andújar es una ficha conocida Porque es un empresario Que tiene toda la vida En los Estados Unidos Llevando artistas de República Dominicana Y ha trabajado con la mayoría De las estrellas dominicanas Y ha trabajado con ellos Y le ha dado la oportunidad De presentarse En los mejores escenarios De Estados Unidos Resulta Que Yailin lo acusó a él De haberse robado 40 mil dólares Él le Él la citó a ella Y le dijo Que le diera unas disculpas públicas Para dejar eso así Increíblemente Mi amiga Yailin No lo ha hecho Él llegó al país Tiene cerca de dos Tres días en el país Y ya está procediendo Con una demanda Millonaria ¿Tú tienes teléfono de Alofoque? Sí Dile que la saque del flyer ¿Del flyer? Sí La ficha De que hacen allá Para la fiesta No va a tocar ¿Tú crees? No Bueno ¿Qué tú quieres aportar? Atención señores Porque aquí Aquí nada más Hay mucha gente Lleva vida Y que quiere estar Chequeando lo que uno dice Para estar comiéndose a uno Para que ustedes vean Que yo sé tanto de esta vaina Yailin no va a tocar En el show de Alofoque No va a tocar A la gente Que va a gozar Yo no sé De qué diablo Que van a gozar A la gente Que va Porque Yailin canta Yailin de verdad Yo que he sido Un defensor De lo que ella ha hecho Yo le aseguro Que Yailin Tiene problemas Yailin Tiene problemas Una muchacha Una muchacha Que tiene Tanta deuda Con tanto dinero Porque yo Puede tener deuda Coño Pero Yailin No puede tener una deuda ¿Por qué Yailin No puede tener deuda? Y estoy acusando gente De robarse Cuarenta mil dólares Cuando ella debe De un apartamento Casi dos millones De pesos De un arreglo Que le hicieron ¿Cómo tú Acusas A alguien De ladrón Cuando tú tienes Cuando tú estás Sometida A la justicia Dominicana Por alguien Que te hizo Un trabajo Y que tú No se lo pagaste No le luce A alguien Como Yailin Que debe Tanto dinero Hablar del otro Y teniendo Porque si no tiene Coño Uno dice No tiene Pero Yailin Tiene para pagar Es que es mala paga Y yo quería sacarme eso Y a mí me metían Que ella es mala paga Mala paga Digo no Es que no tiene Ahora me doy cuenta O cuidado Si lo cuarto De ella Ella pensó Que en el reloj Ella pensó Que con el reloj Falso Ella iba a resolver Te estoy mandando Algo Mira Acabo de entrar A mis redes Y resulta Atención país Que Yailin Sigue Sigue Te mandé algo Yailin sigue Diciendo Que va a estar En el Prudencial Ahora Este 2 de octubre Algo que yo No creo Que ella pueda hacer Porque Andújar Music Dijo Primero Yailin Por si tú no lo sabías Yailin Tiene visa De paseo Yailin No tiene visa De trabajo Entonces Si ella Tiene visa De paseo Ella no puede Hacer presentaciones Artísticas Bajo un método De pago Por alguna presentación No lo puede hacer Si a lo foco Que la lleva Perdona que te interrumpa Si a lo foco Que la lleva Algún permiso Él le va a conseguir Bueno Hay un permiso La solución Legal sería la siguiente Que ella vaya A este evento Pónmelo de nuevo Ella lo está anunciando En sus redes Esto hace 5 horas Mírenlo aquí Ella lo acaba de subir Ella está anunciando Que va a estar En el Prudencial Y con una persona Que tiene una visa De paseo Y ustedes lo saben No puede entrar En los Estados Unidos Porque pudiera pasarle Lo que le pasó A nuestro amigo Carlos Montekiu Puede pasar lo mismo Entonces La única forma Que Santiago tiene De poder resolver Esta situación Es que Yailín Cante gratis Yailín Cante De manera gratuita Méteme el dedo aquí A ver Te estoy diciendo Pero que no papi No se Los americanos No son estúpidos Si Yailín Comete ese error Se jodió Le van a quitar su visa Y no pisa mal Los Estados Unidos Los americanos Son estúpidos Y si a los foques La lleva Yo te aseguro Que algún permiso Él le tiene Te estoy diciendo Hay una Santiago no le puede Tener permiso Porque a menos Que no le saquen Una visa de trabajo No se paga Un impuesto Que no Con la Señor Profauto me lo dijo Profauto me sentó Y me dijo Mira Pedro Yo tengo dos visados Tengo el visado De trabajo Y el de turista Yo lo he tenido Si tu entras A Estados Unidos Con el visado De turista Y hace un trabajo Y te dan Que sea 10 dólares Por eso Te lo cancelan Ahora yo te voy a hacer Una pregunta ¿Cuál es La envidia tuya? No no es un tema De envidia Pero tu estas denunciando Un consejo Coño pero no estas denunciando Pero que lo dijo Andujaro Pero que se la lleve Que se la lleve el diablo Si ella quiere Con su visa de paseo Trabajar Y que se la quiten Coñazo Que se la quiten No 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 Tu estas calentando No le va a hacer daño A mi amigo a los foques Tu estas echándole fuego Y eso es lo que yo estoy tratando De que no suceda Porque el es un estúpido seguro Coñazo Porque el es un estúpido O el esta donde esta Porque es un estúpido Quizas Santiago no sabe La situación legal En la que ya el insta Santiago conoce La visa Y conoce la situación De todo el que va a trabajar con el Porque el sabe Que si llevaba una gente A los Estados Unidos A trabajar Lo primero que hay que preguntarle Tiene tu visa de trabajo Entonces no me va con esa vaina Atención Santiago Matias Mi amigo Amigo del diablo Ten cuidado Ningún amigo Ten mucho cuidado Con presentar a Yaelín En el Prudencial Que te puede echar tu negocio Al suelo Mentira Mentira Si ese es tu amigo Te jodiste Porque mira la publicidad No 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 Yo le estoy dando un consejo Santiago Santiago No presentes a Yaelín En el Prudencial Tiene un tema legal Con Andujal Y esté en el país Y ya emitió Una comunicación Que Yaelín No puede presentarse Porque ella tiene Dos contratos Con él ¿Cuánto te dio Andujal Por esto? Ni un peso Lo que le estoy dando Es un consejo a Santiago Pero algo Santiago es una persona Muy inteligente Y pensante Porque lo que él ha logrado No lo logra un loco viejo Mira bájale Apágale el maldito micrófono Porque yo no voy a estar Voceando como loco Me voy a pasar yo La tarde entera Voceando aquí Pues seré yo loco Yo no soy loco Atención señores Para que ustedes vean Hasta donde llega Un ser humano Por lo viú Miren hasta donde llega Este carajo Que está sentado A la derecha mía Oigan lo que está haciendo Denunciando algo Que no ha pasado Que Andujal lo dijo Andujal lo dijo Hoy Coño pero quien Andujal Andujal Quien Andujal Uno de los productores Dominicanos Más respetados En Estados Unidos Y él tiene El embajador El embajador Que tiene un contrato Con él Coño Pero y que importa Maldito contrato El contrato dice Que no pasa el show No puede hacer Porque tiene visa de turista Chanel Como te lo voy a explicar Con una cuchara Pero está bien Si una persona Tiene visa de turista No puede hacer trabajo Y que tenga un pago Por ese trabajo En los Estados Unidos No lo puede hacer Porque la visa es de turista ¿Cuál es la seguridad tuya? ¿Cuál es la maldita seguridad tuya? De que ella no tiene visa de trabajo Lo dijo Andujal Porque el único Pero Andujal Él se está robando Te pagó Te pagó Te pagó por eso No me pagó Te pagó Lo que pasa es Te pagó Todo el que hace eso Le quiere hacer daño a un artista Andujal lo que está dolido Seguro como Andujal ve Que ella se dejó de De Anuel Se dejó de Tecachi Y la tipa sigue El tipo seguro Se lo está llevando el diablo Ahora Ahora quiere joder a Yailin Yo le hace que es rico el diablo Los ricos no joden Por disparate No es por la moral Por la maldita moral ¿Cuál moral del diablo? Aquí nadie tiene moral Tú no tienes moral Aquí nadie tiene moral ¿Quién no tiene moral? Tú no tienes moral Ah no está bien No jodas conmigo No está bien Tú no tienes moral Andujal Te voy a dar un consejo Tú tienes moral Yo sí Yo sí En mi casa a mí no me falta eso Pido dos libras todos los días Atención Andujal Dele Te voy a dar un consejo Si no es que te está llevando el diablo Andujal Suelta a esa muchacha tranquila Ahora le quieren hacer daño Al concierto de Alofoque Porque es al concierto de Alofoque Que le van a hacer daño No es a Yailin Imagínense ustedes Que cojan estos programitas Todos los días A un artista de lo que lleva Alofoque Y digan No tiene visa Lo que tiene visa de paseo Y Alofoque es un loco Coño Él es un loco Para presentar En un centro así De Como ese Presentó un artista Sin que tenga visa Tú estás loco Cuando ahí hasta para entrar Te revisan hasta coño Hasta la narga Tú estás loco Yo dije Y lo mantengo Andujal dio unas declaraciones El día de hoy Donde dijo Que Yailin Tiene un contrato exclusivo Con él Le debe cuatro conciertos En los Estados Unidos Y que ella no puede presentarse En Estados Unidos Primero Primero Tiene un visado De turista Segundo Tiene un contrato Con él El cual no le ha cumplido Y tercero Tiene una demanda En el día de hoy En República Dominicana Por incumplimiento Cargan de eso Cuando trabajan con artistas Corto de mente Ustedes se encargan Coño Porque lo emboban Yo te saco la visa Tranquila Y lo ponen a filmar Mierda Sin leer Y le quisieron hacer La vida imposible Yo le hago un llamado A los nuevos talentos No firmen con nadie Féguense a la mala Miren Y lo cuarto El que le vaya a invertir Díganle invierte No te voy a firmar nada Y quien diablo Va a invertir gratis Quien va a coger Cuatro, cinco, seis millones De pesos Y se lo va a dar A los DJs Le va a hacer video musical Le va a arreglar La carrera musical Le va a invertir En la publicidad Lo va a llevar A programas Y ya por eso Son hijos de ellos Ya por eso Le deben su carrera Le deben la vida Ya por eso Altita Que firman contratos Pegados Pasando hambre Pasando trabajo Por eso es que pasa eso Ahora Yailin Yailin Es un poquito bruta Debiera llevarsele el diablo El diablo debe llevarsele a ti Andúhala Debiera llevarsele el diablo El diablo debe llevarsele a ti Andúhala a los dos Maldita mala paga Vamos Y tú coño Porque te pagó Andúhal Te pagó Andúhal Corriendo